¡Muy buenas a todos! ¡Hola! Soy Solboy4KTV, retransmitiendo desde muy lejos. ¡Bienvenidos al canal! ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis contentos? ¿Estáis preparados? Para otro capítulo de esta nueva serie de gameplays de I am not a monster. Un juegazo, de verdad. Es un auténtico juegazo. Y esta nueva serie de gameplays aquí en SB4K se va a emitir todos los días, siempre que se pueda, que va a ser todos los días a partir de las 7 de la tarde. O sea que si os gusta la ciencia ficción no hace falta ni que incluso os gusten los juegos de estrategia por turnos porque la historia es súper entretenida. El juego está genial. Si queréis probarlo porque no estáis convencidos o porque no termináis de decidiros, pues que sepáis que estuve buscando, lo prometido es deuda, estuve buscando a los desarrolladores a ver qué más juegos habían hecho. Y sí, tienen más juegos, aunque realmente a mí el que más me ha gustado es este. La compañía se llama Alawar Premium. Y como os decía antes, esta compañía ha puesto en Steam a disposición de la gente que quiera probar su juego una demo totalmente gratuita, así que no tienes excusa. ¡Vamos allá con el segundo capitulazo de... ¡El Capitán Láser! ¡Música, por favor! Vale, y ahora ya después de haber empezado el capítulo como se tiene que empezar con la introducción del Capitán Láser. Comenzamos con el segundo capítulo de esta serie de gameplays. Anda que a mí ya también me vale. ¡Vamos allá! Camarotes de lujo. Vamos a irlo dividiendo siempre que pueda por los capítulos que va poniendo el juego. ¡Ah, mi cabeza! ¡Mírale! Sí, sí, sí. Oye, ¿tiene más morritos que el capítulo anterior? Porque a mí me parece que me está poniendo ojitos, ¿eh? ¡Ojitos y morritos! No me pongas ahí morritos porque vamos... ¡Camarotes de lujo! Unas horas después de los eventos del bar, James se despierta en su habitación con un dolor de cabeza terrible. El comunicador muestra que hay 38 llamadas. ¡Guau! Sin atender de Stephen, el director de las películas sobre las aventuras del Capitán Láser. Es hora de trabajar. Comencemos. Oh, ¿ha sido solo un sueño? Bueno, no más sustancias extraterrestres para mí. Te lo he dicho, te lo dije, James Gordon. ¿Os acordáis que lo dije? Que iba a tener un resaco, que después... Sí, el alcohol da depresión después, a los días después de haberlo consumido. Así que, Capitán, que sepas que desde aquí intentaré hacer todo lo posible para que no tomes más porquerías de esas. ¡Vamos allá! ¡Siguiente! Continuamos. ¡Ah, mi cabeza! Quizás un poco... Quizás, quizás, un poco de zumo de pepinillo ayude. Vamos, Flash Gordon. Encuentra zumo de pepinillo. A ver dónde te encuentro yo ahora a ti un zumo de pepinillo. Aquí tenemos el zumo de pepinillo ya servido y preparado. Míralo. ¡Zumo de pepino! ¡Qué bien! ¡Qué rico el zumo de pepino, eh! ¡Qué bueno está! Allí estáis, mis queridos amigos. ¿Cuánto os he extrañado en estos dos dolorosos minutos? Yo también te he extrañado, Capitán Láser. Fui el... Fue el dolor de cabeza. Bueno, se ha ido. Se ha ido el dolor de cabeza. Ahora puedo regresar a filmar. Continuamos con la peli. O sea, vamos con la peli ahí. ¡Vamos! Espera. ¿Aún estoy soñando? Detente, cabrón verdolado. ¿Qué demonios haces en el mundo real? Claro, recapitulamos un poquito. La rubia con el sensor neuronal ese. Le cambiamos el modo a... ¡Oh, sí, ayúdame, por favor! Para que hiciese la peli. Bueno, se lo cambió ella misma. Y luego nosotros pues nos emborrachamos porque salió mal la toma en la que creíamos que estábamos en una peli de ciencia ficción con extraterrestres. Donde teníamos que salvar a la rubia en apuros y pues como no salieron bien las cosas, pues James Gordon no tuvo una mejor idea que irse al bar a terminar de emborracharse. O bueno, comenzar. Vamos, que se cogió un pedo, pero de los grandes. Y empezó a ver lagartos. Y ahora cree que ese lagarto está aquí en la vida real. O sea, que lo estamos viendo que ha salido de los sueños. Así que, ¿quieres jugar al escondite? ¿Eh, lagarteo? Ah, lagarto listillo. Lagarto Juancho. Lagarto Juancho. Bueno, y... Bueno, va por aquí. Vamos a por el lagarto. Terminar planificación. Fijaros que no nos lo está poniendo como normalmente cuando estás en un modo normal, en el modo natural, en el que te puedes mover más libremente sin tener que hacer el término de planificación. O sea, nos lo está poniendo ya como si estuviéramos en combate. ¿Cómo? Ah. Estamos en cobertura. Estamos en cobertura porque no nos fiamos del lagarto. Y como siempre, nuestro láser, que no... A ver, ¿puedo rotar? No, eso ya no lo puedo hacer. No puedo rotar la cámara con cuicón, ¿eh? Pero, como ya nos habían dicho, nuestro láser. Ahí, imprescindible. Nuestro amigo. Inlimitado láser. Que no se separará de nosotros nunca. En ninguna situación. Y en ningún momento. ¿Vale? Terminar planificación. Pues aquí no hay nada. ¿Dónde se ha ido el lagarto? Maldita sea. Vale, con la barra espaciadora no hace falta que os vengáis aquí al icono de determinar planificación. Que yo creo que es bastante más rápido. Maldición. ¿Dónde se ha ido? Quizás se ha ido hacia el siguiente camarote. O ha vuelto al mundo de los sueños. Vayamos al camarote. Alcanza el lagarto de tu sueño. Su presencia es un mal augurio. Y como ha ido por ahí. Y esto aquí con denunfares y todo. Está curradísimo el juego. Me gusta muchísimo. Vale, por aquí no podemos seguir para ningún sitio. Tenemos que volver. A ver a este camarote de aquí. Puedo oír tu respiración. Estamos cerca. Vale, me pone que venga aquí. Pues vamos. ¡Ahí está el lagarto! ¡Ajá! Te he cogido. Cocodrilito. Cocodrilito. ¡Y se escapa! Es hora de utilizar el láser. ¡Oye tú! ¡Maldición! ¿Cómo es que corre tan rápido? ¿Es el efecto de las escamas otra vez? Demasiadas escamas. Vale, me voy a dejar un poquito de PA. ¡Ah! Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. ¡Ostras! ¡General Tool! ¡Toma ahí! ¡General Tool! Menudo tiro a la cava de dar. ¡Era mío! ¡Era mi lagarto! ¡El lagarto de mis sueños! Eso ha sonado muy... Pero que muy raro. ¡Juro que ese monstruo iba a atacarme! Bueno, eso tampoco... Entonces, no seré el único que puede ver esa cosa. Me temo que no. Por lo general, las alucinaciones no dejan rastros de sangre detrás. He logrado herirle. No te culpo. Desde el principio que ese monstruo no me caía bien. Vamos a detener esta amenaza juntos. En la mayoría de las misiones, controlas a varios héroes. Como en cualquier buen juego de estrategia por turnos que se precie. No esperaba menos. O sea, no esperaba menos. Puedes cambiar de personaje con las flechas ubicadas junto al icono del héroe. Los números 1, 2, 3. ¿Vale? Dependiendo del número de personajes. O haciendo clic y manteniendo el cursor sobre el icono del héroe para abrir la lista de personajes disponibles. Bueno. Bueno. A ver, no. Lo que quiero salir es de aquí. Ah, vale. Que quieres que lo haga. Venga, vale. Puedo... Es que le estaba dando escape para salir, pero no. Hay que hacer el tutorial, como te dicen. Puedo cubrirme. General. Yo me pararé en la puerta y la traeré hacia mí. Usted tome posición detrás para que pueda disparar sin herirme. Ajá. Bueno, y entonces, ¿para qué te vas a poner tú aquí? No pillo yo muy bien toda estrategia, pero vale. Cambia al segundo personaje para planificar acciones. Yo lo prefiero darle con el 2, pero tampoco me deja. Un plan perfecto. Creo que ese sitio será una buena posición desde donde disparar. El botón terminar planificación acaba la fase de planificación para todos tus personajes. Así que no te olvides de nadie. Bueno. Terminar planificación. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Me ha lanzado un rayo o algo. Mata al lagarto. Ok. Pero me va a dar a mí. Si yo disparo ahora, me va a dar a mí. ¿O no me va a dar? A ver. Pistola de agujas. No. Pues no me da. Vale. Pues ese sería 1. Si le doy al 2. Ah. Si le doy al 1. Vale. El 1 es nuestro capitán láser. Vale. Y yo también te quiero disparar con mi láser. O sea, para que no te salves. Monstruo. Terminar planificación. Me da un poquito de pena, pero... ¡Oh, ay! ¡Ostras! El general Tool ha fallado. O por lo menos no le ha hecho tanto daño como yo. Pero ha muerto. Toma. Crítico. Ahí tenemos nuestra primera kill. Qué bien. Eso es todo. ¿Acaso acaba de desangrarse hasta morir? Sin una batalla épica ni nada. ¿Cómo que no? Bueno, sí. De épico no ha tenido nada. No exageremos. Nada de heridas de muerte para nadie. Lo más importante es que hemos evitado que causara mayores daños. ¿Qué le parece celebrar nuestra pequeña victoria en el restaurante, señor? Gordon. James Gordon. De hecho. Bueno, Gordon. Llámame James Gordon. De hecho, se me hace tarde para filmar mi toma. Pero, es que acaso pelear contra monstruos espaciales junto a un walcaniano todos los días es una ocasión especial. ¡Hostias! ¡Guau! O sea, te va a zarpazo. Los personajes que estén bajo tu control son muy importantes para la historia. Por lo tanto, cuando la salud de un personaje cae por debajo de cero, no morirá, sino que se desvanecerá. O sea, no puedo morir. Entonces, no puedo... Pues no mola no poder morir. Tienes que poder morir para que tengas esa tensión de no quiero cagarla, ¿no? En fin. Venga. Da igual. Cura a James Gordon. ¿No sería primero mejor matar al lagarto y luego curarle? Bueno. Es el tutorial. No me voy a meter con vuestro tutorial. Vale. Cogemos el botiquín, ¿no? Se supone que he hecho... Bueno, no sé. No sé lo que he hecho. ¡Guau! Y la he revivido con un poquito de energía. Desde luego habría sido mejor matar al lagarto. ¡Maldición! ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por cuánto tiempo ha estado inconsciente? Lo único que te has perdido ha sido el segundo monstruo. ¡Dispara! Vale. Cambiamos al capitán láser. ¡Toma, maldito bicho! Qué pena no poder dispararle a diferentes puntos. En plan pierna, brazo, torso, cabeza, huevos, cola. Ahí. Morirás. Y luego... O sea, con ese ya tendría los puntos. Bueno, tú también puedes dispararle, ¿no? O sea... Termina la planificación. ¡Guau! Sí. Sálvate de esa si quieres. Venga. Espero que solo haya dos de esos. ¿Y qué narices están haciendo los guardias? Sí. La idea de celebrar la victoria en el restaurante sigue en pie. Estaría encantado de hablar de eso contigo. Realmente necesito un trago. O sea, pero qué borracho. Nuestro Flash Gordon, nuestro capitán láser, es un borrachuzo. Vaya, dos nuevos personajes. A ver, voy a aumentar. Pero son dos personajes que tengo que coger a la vez. Bueno, no tengo más opciones. Así que continuamos la aventura. Este segundo capitulazo. Un restaurante. Felicia Hicks, una mujer de alta sociedad... Sí, no puedo elegir. Bueno. Felicia Hicks, una mujer de la alta sociedad tan famosa como Escandalosa. Intenta, sin éxito, usar sus encantos en el príncipe de Wokalan. Cuando de repente la actuación de los músicos se ve interrumpida por un invitado inesperado. Dígame, príncipe, ¿le gustan las mujeres de la Tierra? ¿Y a quién no le van a gustar las mujeres de la Tierra? Todo el mundo le gustan las mujeres de la Tierra. Según mi opinión, su Alteza, los Sultes están sobrevalorados. Que den... Eso no lo he entendido muy bien. ¡Oh, otro lagarto, Juancho! ¡Quítame las manos de encima! ¡Sucio lagarto! ¡Oh, Dios mío! ¿Es un monstruo de verdad? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué eres? Código rojo. Especie no identificada. Exhiben comportamiento agresivo. Disparato matar. Oye, déjala en paz, cabrón. Príncipe, ¿puedes ayudarme? ¡Ayúdame, por favor! ¡Helme! ¡Helme! Allá va el príncipe. Comienza la batalla. Bueno, pues vamos a buscar aquí, por ejemplo, cobertura. ¡Mata al monstruo! Busquemos cobertura. Vale, pues no se puede buscar cobertura porque la silla no me da ahí cobertura. Pero... Ah, no, estoy con Felicia Hicks. Esta sería Felicia Hicks. Que tiene un colibrí. Este revólver. ¡Joder! ¡Cómo bola! Me gusta muchísimo. Pues vamos a moverle primero a él. A ver. ¿Desde aquí le podrá disparar? Yo espero que sí. A ver. Vale. No, 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 no. Tenemos que disparar y luego mover. Es verdad. Los disparos van primero. Aquí. Los disparos siempre van primero. Vale. Y luego, pues mover aquí. ¡Guau! O sea... ¡Guau! Menuda masacre. Y están todos armados hasta los dientes. ¡Más monstruos! O sea, yo soy monstruo de este grupo y me piro. Digo, ¿dónde me he metido? Aquí en una reunión de gente de las armas de Estados Unidos. A favor, claro. ¿Qué son nuestras criaturas? ¿De dónde han salido? Los monstruos están ingresando por la entrada principal. Mantén el perímetro. Proteged a los civiles. Mata a los monstruos. Al menos uno de tus héroes debe permanecer consciente. ¿Cómo que al menos uno de mis héroes? O todos. O todos. ¿Por qué no todos? A ver. Aquí pillaremos cobertura. Vale. Nos vamos a posicionar porque ellos nos tienen que disparar con las garras. Así que que se fastidien. Que nosotros tenemos armas y ellos no. Vale. Y nuestro otro personaje se va a poner en esta otra parte de aquí. Perfecto. ¿Sable? ¡Ostras! ¿Podría coger un sable de bicho? ¿O es que es suyo? Invisibilidad. Y bueno, esto lo iremos viendo. Digo yo que me lo irán explicando, ¿no? ¡Madre mía! O sea, están pillando a los lagartos pero por todos los sitios. Vale. Ya se han movido mis personajes. Están en cobertura. A ver. No. Pues este es... Es de invisibilidad. Quiero. Vale. Le he dado invisibilidad. Y me muevo aquí. Claro. Si es que tengo un sable. Tengo que ir cuerpo a cuerpo. Como me tengo que acercar. Vale. Y ella está súper lejos. Está súper lejos. Nos podemos acercar aquí. Esto no es cobertura ni es nada. Nos ponemos detrás de este. ¿Eh? Le utilizamos de escudo humano. Va. Y escudo humano. De cielo humano. Están... ¡Qué guapada de juego! Con superpoderes y todo. Vamos. Están... ¡Ah! Siguen viniendo más lagartos. Vale. Pues sí que ha cogido cobertura. Y no me lo ponía como si fuese cobertura. Vale. Colibri... ¡Ah! No está dentro del radio. No está dentro del radio. Pero por muy poco, ¿eh? Por muy poco. Esto lo podemos solucionar muy rápidamente. Quita. A ver. Dardo... Dardo... Medibot. ¡Ah! Desde lejos, desde la distancia, puedo curar. Me encanta. Que no. Que lo que quiero es cambiar ahora. Lo que quiero es hacer mover. ¿Cómo deshago? ¿Volviendo a pulsar? Vale. Con el botón derecho. Volvemos a pulsar en el botón derecho. Pues me voy a poner... ¡Joder! Es que aquí cobertura es una... ¡Ah! Aquí. Esta se moverá aquí. Tú sí que es invisible. No sé durante cuántos turnos. Pero... Tienes una espada. Y no te queda otra. Así que nos vamos a poner aquí. Para acercarnos a este monstruo. Y pasamos el turno. ¡Oh! ¡De perfect! ¡De perfect! Bueno, casi. Casi. Que ya se han cargado a uno. Bueno, pues tú. Que estás aquí con el sable. Quiero que le evitas... ¡Oh! Tengo que estar al lado. Entonces no me puedo mover. Bueno, estoy invisible. Se supone que no me va a detectar. Se supone. Bueno, pues me pongo aquí. Y luego te meto con el sable. No. Tampoco me deja. Inductor de médico. Bueno. Pues nos arriesgaremos. Y luego con ella... Ahora ya sí. Creo que podremos atacar. ¡Ah! Pero no podemos atacar porque se ha ido el lagarto. Juancho este. Se ha pirado. Aquí. Lo bola. Joder que no. Otra vez. Aquí. Vale. Vale, vamos. Terminamos planificación. No, no lo mates. No lo mates. No lo mates. No lo mates. Muerto. Espero que no me penalicen por cada muerto que haya aquí. Joder. Y siguen viniendo. ¡Oh! Y ahí... Hay que volver hacia atrás. Hay que volver hacia atrás. Vale. A ver con el sable. O sea, espero que te lo cargues de una, tío. O sea, si no, estamos bastante fastidiados. Pues no. Pues no se lo carga de una. ¡No! ¡No, no, no! He pasado el turno. He pasado el turno. No. Algunos héroes no tienen acciones planeadas. No, no. Cancelar, cancelar. Menos mal. Vale. El dos al uno. Joder. ¿Cuánto le quito? Y encima no le doy. No le puedo dar. No le puedo dar. Vale. Pues nos vamos a pirar de aquí. Que yo no sabía que iban a venir tantos lagartos. Me piro. Vale. Terminar planificación. A ver, que quiero verlo. Quiero verlo. ¡Guau! ¡Toma! ¡Ah! ¡No me ve! ¡Él no me puede atacar! ¡Ostras! ¡Vamos! Venga. Bien, 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 bien. ¡Ah! Pero ya no tengo modo invisible. Ya no tengo modo invisible. Invisibilidad y ahora te vuelves... Ya, pero ahora no puedo. No... No tengo la habilidad todavía. ¡Joder! Oye, este es un mierda. Si me tengo que acercar ahí me va a crujir sin invisibilidad. Vamos a ver qué tiene este. Acercarte. Vale. Y luego pillar. Y luego tú, ahora ya sí, podemos disparar. Podemos disparar. A ver. A este no le mato. No le mato, pero le debilito. A ese no llego. Pues vamos allá. A darle caña. ¡Toma! ¡Bien! ¡Ostras! ¡Corre! ¡Ah! ¡Vero es 40! Me han quitado todo eso a mí. Me han quitado todo eso a mí. O sea, me ha quitado casi toda la vida de una patada. O sea, no puede ser. Ya te digo. Me ha quitado casi toda la vida de una patada. A ver, tú. Pistola inteligente. La quiero. O sea, la quiero porque lo del... Control. ¿Qué es esto? Ganas control. Un personaje seleccionado hasta el final del turno. ¿Y lo puedo utilizar ahora? Ahora no me deja utilizarlo. A ver. No, no me deja utilizarlo. A este. A este. A este. A este. Vale. Con ese ya nos cargaríamos a ese. Ella tiene que salir de aquí. Ya. O sea, ya mismo. Como está muerto. Aquí. Venga, vale. Me parece la mejor opción. Vamos. Y nos vamos. Venga. Corre. 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 ¿Por qué? ¿Por qué no se ha movido? ¿Por qué no se ha movido ella? ¿Por qué no te has movido? Vale. Felicia Hicks ha caído. Y siguen viniendo más lagartos. ¿Por qué no se ha movido? Tenemos que retroceder con él. Tenía botiquín. Bueno. Inductor médico. A la siguiente. Además así dejo que se alejen. Vale. Buena. Buena. Seguir disparándoles. No. Maldita sea. Joder. Cómo se mueven los lagartos. ¿Sabes? Vale. A ver. Inductor médico. Dime que llega. Dime que llega. ¿Por qué no llega? ¿Por qué no la puedo curar? Vale. Nada de control médico. Esto tampoco puedo todavía. Pues fuego. O sea. No me queda otra. Vamos a hacer más daño a este. Para quitarnos uno. Porque este ahora tiene más energía. Venga. Ahí fue. No le puedo volver a disparar. Vamos. A lo mejor habría sido más inteligente disparar al primero. Ha vuelto a caer otro. Vale. Te necesito. ¿Por qué no? Si es que la necesito. A ver. Con la pistola. Un momento. ¿Puedo hacer otra vez? Nada. Sigo sin poder hacerlo del control. Es que no se va a morir. Pero no me queda otra. Venga. Esto. Disparo y me piro. Vámonos. Bien. Conseguido. Te necesito. Felicia Higgs. Sin ti no podré con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? No me deja. Vale. Tú, lagartosa. Estás muerto. Estás muy muerto. Y ahora me voy justo al lado de ella. A ver si la puedo reanimar de alguna forma. Juego. El jueguecillo. Vale. Y más cinco. Me estoy acercando a poder tener el control. Un control mental de algún lagarto. Ah. Ahora sí. Lo he conseguido. Poniéndome. Cuando me he puesto a su lado. Guau. Conseguido. Conseguido. Creía que no lo conseguíamos. Madre mía la de lagartos. General Tull y James Gordon. Pero. ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? Y el que solo debería tomar un trago. Parece, señor Gordon. Que tendremos que posponer esa fiesta de celebración de la victoria. No tenemos que posponer nada. Porque hemos ganado. Y estoy contento. Eso me gusta. Vamos allá. A ver con qué personaje nos toca ahora. Joder. Más personajes nuevos. Qué chulo. Vale. Y ahora podemos elegir entre estas dos opciones. No sé si será que me quito una y para la otra. Lo sé. A ver. Vamos a darle aquí, por ejemplo. Un par de años más. Y tendré suficiente dinero como para comprar una casita en alguna parte de Venus. Sala de motores. Chad Pearson. Jefe de técnicos. Tiene que trabajar horas extras para alimentar a su familia. Que vive a bordo del Albatros. Y ahora ha respondido a una llamada que le indica que se dirigía a la sala de motores fuera de su horario de trabajo. Vamos a ver. Estos de aquí abajo. ¿Cuándo será el día en que estos malditos turistas aprendan a seguir las reglas? Terminal. Un día común y corriente en la terminal de Arribos. Se ve interrumpido por una alarma que ha detectado una forma de vida desconocida a bordo. Sin embargo, los guardias no parecen estar muy preocupados. Hay montones de turistas con mascotas alienígenas en el Albatros. Bueno, novedades. Aquí tendríamos un fusil. Bueno, tres armas. Ah, esto no me había dado cuenta. ¿Y qué tendríamos aquí? Y aquí tendríamos... Scanner, una metralleta. No sé qué son. Ayudaría. O sea, ayudaría que me pusieran qué es cada cosa. Esto parece más armamentístico. Y esto más de cacharros de juguetes originales. Y como estos son cacharros más originales y más sorpresa, pues vamos a decantarnos por esto. ¿Qué ha ocurrido? Dan, ¿acaso las luces han vuelto a funcionar mal? Siguiente. Hola, Chad. Sí, el viejo sistema de alarma ha vuelto a saltar. Ignóralo. Te hemos llamado desde detrás de la terminal de la puerta. Los cables están en cortocircuito. Así que si abres una de las puertas a esta habitación, la otra se cierra. Vale, déjame echar un vistazo. Reparar. Investiga la terminal de control de la puerta. Vamos allá. ¡Ey! ¡Lagarto! Más lagartos. Más lagartos. Tenemos que cerrar la puerta. Rápido. ¡No! Tenemos todos los lagartos dentro. Ha sido demasiado tarde. ¡Ah! ¿Qué son esas bestias? Cierra la maldita puerta. ¡Chad! Antes de que aparezcan más. Cerrar las puertas. Rápido. Rápido. Cierra la puerta para detener a los monstruos. Creo que es demasiado tarde para eso. ¡Joder! Le ha quitado menos 60. ¿Qué arma es esa? Tiene una aguja. The Men in Black. Vale, pues ya lo he cerrado. ¡Chad! ¡Corre! ¡Corre y llama a los guardias! No podemos hacerlo solos. Pide ayuda. Joder. Si está lejísimo. ¿Es eso? Está muy lejos. ¿Y esto qué será? No sé qué será. Pero nos tenemos que ir. Abre una puerta y cierra la otra. Bueno. A ver. ¿Qué pone aquí? Tenemos la matriz de defensa. Reduce pásicamente todo el daño recibido al evitar. A activarse. Bloquea todo el daño durante un turno. Bueno. Ya me vendría bien una pistola. Pero vale. Y navaja. Una navaja de plasma. Dispositivo reglamentario para la tripulación de reparaciones del albatro. Creo que por esta navaja habrá merecido la pena. Haber elegido a este personaje y no a los otros. Ya lo veremos. A ver si es verdad o no. No. ¿Por qué no has disparado al mismo y te quitabas uno? Ahora vas a morir. Bueno. Estaba clarísimo que iba a morir. Hay unas cuantas roboarañas cargando aquí. Podría usarlas contra los monstruos. Me gusta tu plan. Utilicemos las roboarañas. ¡Ey! ¡No! 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 ¡Atacar roboarañas! Pues como que me piro bastante. ¿No? O sea. Como que nos vamos muy lejos de aquí. También podríamos esperar. Eh. Irnos. Que lo maten las roboarañas. Abrir la puerta. Que las roboarañas lo maten. Seguir investigando por aquí. Y. Pero no. Va a ser que no. Va a ser que nos vamos a ir. Que soy un técnico. Bueno. Pues sí. Pues sí que lo ha matado. Joder. Por aquí hay un montón de lagartos y muertos. Vale. A lo mejor él tiene algo. Que pueda equiparme. Vamos. Robarañas. Maldita sea. Esos bichos ya están aquí. ¿Qué están haciendo los guardias? Sara y Sean están muy lejos de aquí. Siguiente. Vamos allá. No tenemos. No tenemos nada. No podemos investigar. No tenemos mano para. Para coger. Ni. Ni nada de nada. Y aquí ya podríamos pedir ayuda. Bueno. Este por mucho que venga. Tengo aquí las roboarañas. Espero que no pase nada. Vamos a poner en cobertura. De todas formas. ¡Wow! Me gustan las roboarañas. Vale. Y ahora ya sí. Ah no. Tengo que llegar a este lado. Ah no. Es aquí. Venga roboarañas. Ayudarme. Necesito defensa. Entrar. ¿Qué ocurre aquí? Los guardias no han podido activar los sistemas de defensa. Tengo que echar un vistazo a las cámaras para buscar a posibles sobrevivientes. Supervivientes. Activa las cámaras. Activa las cámaras. Vamos a activar las cámaras. Rápido. Activa las cámaras de seguridad para evaluar la situación en la cubierta. Está lleno de alienígenas por todas partes. Vale. Una activada. Todavía no puedo. Terminar para la verificación. Corretas de defensas activadas. Corretas de defensas activadas. Genial. Y siguiente panel. Lo activamos. Cámaras de vigilancia activadas. Jujú. Vais a pillar mucho. Vais a pillar mucho, pequeños lagartos. Joder. Maldita sea. ¿De dónde han salido? Tengo que abrirme paso entre esa muchedumbre. Si quiero ver a mi familia. Claro. Voy a necesitar más arañas. Sí. Llega hasta la salida. Ostras. Me encanta el juego. Llega hasta la salida. Encuentro la forma de luchar. Contra las fuerzas superiores de los monstruos. Vale. Vale. ¿Y cómo lo hacemos eso? Necesito... Necesito cosas. Necesito armas. Vale. Bueno, recordad que tenemos esta matriz de defensa. Que tenemos un turno. Que no nos pueden hacer daño. Necesito más roboarañas. ¿Dónde podremos conseguirlas? No tengo ni idea. De dónde podremos conseguirlas. Por aquí no podemos pasar. Joder. ¿Por aquí arriba? No. Y por aquí, por este lagarto, no había nada. Vamos, roboarañas. Nos tendremos que apañar con lo que tenemos. Nada. Aquí no hay nada. Vamos a tener que abrir la puerta. En la terminal nada. Hombre, lo bueno que hará con la torreta... ¡Ah! En cuanto se acerquen a por mí... A ver qué es lo que pasa. Les toca. Tengo un plan para todo. Cuando abra la puerta, los monstruos comenzarán a entrar. Y, joder, ese era mi plan. Me la has copiado un poco, chat person. La entrada estará bloqueada y no podré regresar. Lo sé. Vamos allá. Quería que lo único que se movía así iba a ser el capitán láser. Pero se ve que todos los personajes... Los personajes varones se mueven de esa forma, ¿no? Vale. Y después de abrir... Me quiero ir aquí, ¿sabes? A esconderme. Vale, abrimos. ¡Oh! ¡Pero corre! Ahí, perfecto. Vale, se ha cargado a uno, dos... ¡Ja, ja! Venías a por mí, pero no os podía hacer nada. Y ahora ya... Aquí no me puedo hacer nada. Termino la planificación. Venga. Bueno. Está muerto ese también. Mátalo, mátalo. Vamos, malditas arañas. ¿Por qué no lo matáis? Terminar planificación. Vale, genial. Y las arañas siguen intactas. Lo único que... Ha bajado la energía es la torre. Y es fija. No me la puedo llevar. Porque no me la puedo llevar, ¿no? No. No me la puedo llevar. Aquí hay un botiquín. De momento no me ha hecho falta. ¡Misionaza! Es una misionaza esto. Venga. Bueno. No me voy a arriesgar a ir a por el botiquín, ¿sabes? De momento. Que hagan su trabajo las roboarañas. ¡Oh! ¡Qué bueno! No contaba con la torreta. Por si acaso. Sí, ya. Ha pillado... ¡Mucho lagarto! Ah, no me deja. Lo deja. Y este también. Joder. Pues si tenía la barra de energía que no le había hecho nada. ¡Uy! Eso parecía. A ver cómo he pillado. Joder. Muy buena. No la había visto. No la había visto. Vale. Pero me recupero. Genial. Ah, pues aquí me quedo, ¿eh? O sea, yo de aquí no me muevo. Vale. Ah, pero ya está gastado. Ya está gastado. Navaja. ¿Le puedo meter con la navaja? Sí. Toma. Genial. Vale. Bueno, pues por lo menos con la navaja. Aunque no le haga mucho daño, pero ayudo. Aquí viene otro. Aquí viene otro. Vale. Robo araña. Un bot móvil equipado con armas láser ataca a todos los monstruos y a cualquier jugador que ataca a su propietario. Puede seguir un objetivo específico o defender una posición. Pues esto es lo que... Si le doy, ¿qué pasa? Ataca a monstruo. No, no, no. No lo voy a gastar. No lo voy a gastar. Porque es que este está más muerto que nada. O sea, está súper muerto. Me voy a poner aquí y luego ya no puedo dispararle, ¿verdad? No. Vale. Sí, como decía. Primero se dispara y luego mueves. ¡Oh, ha sobrevivido! ¡No! Ha matado a una de mis robo arañas. ¡Maldita sea! Vale. Yo mato a este y me piro. ¡Vamos! Pero, ¿por qué disparáis todos al mismo? ¿Es que sois imbéciles o qué? ¡Ostras! Otra robaraña muerta. No sé cómo lo voy a hacer. De verdad. O sea, no sé cómo lo voy a hacer. Terminar planificación. Sí. Vale. Se acerca, se acerca. No, y se va a cargar otra robaraña. Vale, me toca. Ahora tú morirás. Ah, no. Primero. Ah, no, no, no. Sí. Ah, monstruo. Bueno, no sé. No sé qué he hecho, pero tiene que morir. Nada. He fallado. Joder. Y ya ha matado otra robaraña. Maldición. Lo único bueno que desde aquí espero matarle ahora con la navaja. Menos mal. Toma. Menos 60. Menos 60. Y yo contento. Sin robarañas y contento. Vale. Pero creo que podemos llegar ahí. Activa el modo de sobrecarga del reactor. Advertencia. La sobrecarga del reactor resulta en la emisión de peligros niveles de radiación. Me da igual. Si no, es que estoy muertísimo, ¿no? Ya me dirás tú a ver qué hago yo solo con la navaja esta. Vale, a ver qué tiene. Dime qué tiene un arma. Dime qué tiene un arma. Qué tiene un arma de verdad. O sea. Qué tiene un arma potente. Pistón inteligente. Genial. Vale. Quiero cambiar. Vale. Pistón inteligente por la navaja. Dardo Medibot. Bueno. Espero que también mate, ¿no? Daño 20, 10 de rango. Joder, hace más daño a la navaja, ¿no? Bueno, de todas formas me lo llevo. Y aquí hay otra. Aquí hay otra caja. Vamos. Vamos. Que me dé tiempo. Que me dé tiempo. Bueno, este lagarto yendo por ahí, si tiene un arma me disparará. Pero bueno. El reactor es arriesgado. Pero puede que valga la pena. Podría sobrecargarlo. Espero que a estos monstruos no les guste la radiación. Joder, ¿y a ti te gusta? ¿Será otro arma? Me voy a arriesgar. Ah, viene, 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 viene a por mí. Joder, ¿cómo se mueve el lagarto de rápido, tío? Se mueve rapidísimo. Que le den. No, 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 no. Qué fallo. Corre, corre, corre. Actívalo, actívalo. Vale. Activando. Uf. Sobrecarga del reactor activada. Aumenta los niveles de radiación. Tengo que huir. Tengo que huir de aquí. Tengo que encontrar algo de medicina para evitar freírme junto a esos monstruos. Siguiente. No sé cómo lo voy a hacer. Vamos. Ah, no, no, no. Tenía que haber dado matriz de defensa. Cancelar. Cancelar. Matriz de defensa. Vale. Me mueveré. O sea, me mueveré menos. Pero ahora se supone que no me pueden hacer nada. Bien. Bien. Vale. Si no, habría estado muerto. Y ahora tengo otro turno. Venga. Ah. Nada. Muerto. Muerto. No lo he conseguido. No lo he conseguido. Bueno, pues yo creo que para el siguiente capítulo aquí ya terminamos con el segundo capítulo de este Ian Notamoster. Creo que podemos retomarlo, pero con los otros personajes, con los que estaban abajo. Y este, que más o menos ya sé cómo hacerlo, tengo una ligera idea de, vamos, tengo un plan para poder llegar hasta aquí y conseguirlo, pues ya cuando esté justo donde la medicina, pues lo podemos retomar. Incluso a ver si lo podemos hacer todo en el tercer capítulo, ya lo veremos. Espero que os haya gustado. Y si es así, para apoyar a la serie de gameplays y sobre todo también para apoyar a este juego de Ian Notamoster, un auténtico juegazo de estrategia por turnos con muchísima historia y mucho trasfondo por lo que se ve y mucha riqueza de personajes, pues darle a like. Nos vemos, Isolboy4KTV, retransmitiendo desde muy lejos. ¡Gracias!